Mire Laureano, vamos a hablar como los hombres y muy seriamente. A ver, dígame Pompeyo, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Cómo que por qué cara? ¿Qué no sabe que su sobrino es pelícano? ¿Y barrasó a mi sobrina? Ah, no se preocupe Pompeyo, hombre. Mira, si es niño, pues te doy 50 millones de pesos. Ahora que si es niña, pues le damos 30 millones de pesos. Pero si no es nada, pues no le doy nada. Ah, bueno, que ahí dio, no, no sale, no, eso ya no es pa' tanto, hombre. Si no es nada, pues, pues, pues le damos otra chance a los niños, ¿no? ¡Toma! ¡Venga para acá, lejos de porra! ¡Venga para acá! A ver, venga para acá, ¿qué está usted haciendo allá atrás? Con que me ensuye la ropa va a ver cómo le va. A ver, dígame la adivinanza del día de hoy. Pero si es grosera, lo mato. Lo mato. Dígame la adivinanza del día de hoy. Entra palito durito por el hoyito. Y quedan las bolitas colgando. El arete, mami, el arete. Mi niño, mi niño, mi niño. El negrito. Es inocente y puro. La vieja. La vieja es una cochina, una fodonga y una mongrosa. Santo, 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 santo es el rey del universo, santo es el rey del universo, santo es el rey del universo, santo, santo. Chale, chale, no es pa' tanto, señor. Párale, bájale. Si a menos no... Si el santo nomás era un luchador. Tampión mundial, pero al fin y al cabo... Luchador. Ay, doctor, por favor. Tengo un gran instinto maternal. Venía a verlo para ver si hay la posibilidad de tener un bebé. No, mi amigo, eso es imposible. Lo sabía. Al menos me gustaría sentir los dolores del parto. Bueno, en ese caso, tómese un té de hojas. ¿Hojas de naranjo, doctor? No, hojas de rasurar. Brindo por los hombres, aunque paguen mal. Y yo brindo por ellos, que no paguen. Pues yo brindo por ellos, aunque haya que pagarles. Bien, amigo, dígame, lo escucho. ¿Puedo hablar y recibirle a la cara, doctor? Por supuesto. No podría decírselo cara a cara. Esto que quiero confesarle, jamás se lo he dicho a nadie. Es algo que me preocupa y vivo en una agonía tremenda, doctor. Y a pesar de la lucha que tengo interior, caigo y caigo constantemente en lo mismo, doctor. En lo mismo. A ver, señor, dígame usted exactamente de qué se trata. Sí, doctor. Mire, soy y me siento un hombre normal, natural. Voy a mi trabajo, hago mi vida diaria normal. Bien. Pero en cuanto voy a una reunión y tomo un trago, pues como que, como se dice vulgarmente, se me resbala la patita, doctor. Y me atraen los hombres. Me gustan. Como si fuera una mujer que tuviera frente a mí. Usted sabe, tomo la copa, estoy frente a un hombre. Sí me entiende, ¿verdad, doctor? Sí, este, mire, no se preocupe. Lo primero que tenemos que hacer es... Recueste usted en este sofá. Así nada más, sin tomarnos una copita antes. Si la mujer te llama seguido a 10 horas de la noche y su respiración se le corta cuando va en su coche, si sus pechos le palpitan con ansiedad y todo su cuerpo tiembla en la oscuridad y que si al suspirar se sofoca y no cierra la boca y si al besarla se pasma, eso, amigo mío, es asma. Oye, Goyo. Dime, Castulo. ¿Tú sabes cuál es la relación que hay entre el sexo y las matemáticas? No, Castulo, ¿cuál es? Mira, es un primero con un segundo para formar un tercero en un cuarto para romper un quinto. Cada cateto hay un filósofo. Yo lo digo porque yo soy cateto. Digo, las cosas como son, ¿no? Y ahora la sección de cuentos no colorados ni verdes, vamos. Cuentos este, esto, ingenuos. Ingenuos y cándidos. Viene un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio de 19.000 años, tío viejo ya, pasado, tío, ¿no? Viene caminando que hasta tiembla la tierra, la tierra, se está caminando el tío. Viene el tío caminando y ve una dinosauria, un dinosaurio de 3.000 años, jovencita la tía, ¿no? Y la ve y dice, oye, ¿cómo está la tía esta? ¿Cómo está la tía y tanto tiempo que yo nada de nada? Y se le acerca a la dinosauria pequeñita y dice, que hay chata. Alzamos el amor. Y dice, no puedo, tengo el siglo. Esclavitud. La esclavitud no sea abolido, se ha puesto en nómina. Mira, las cosas como son, macho, y en Barcelona 92, ¿qué quieres? Se rompieron récords mundiales que dio gusto. Y te digo una cosa, Jacinto, yo te hago los 100 metros libres en 8 segundos. ¿Pero qué dices? ¿8 segundos? Si el récord mundial está en 9 segundos, Diego. Es que encontrará un atajo. Solo los desfavorecidos son capaces de cambiar el mundo. Corre, video, usted, brazo. Nadie que tenga cuatro ases en la mano pedirá que se le vuelva nada. Solo el dolor nos hace grandes. ¡Silencio! Cuatro. ¡Silencio afuera, por favor! Tres. Dos. Solo el dolor nos hace grandes. Solo los desfavorecidos son capaces de cambiar el mundo. Nadie que tenga cuatro ases en la mano pedirá que se le vuelva a dar. ¿Quién? Ok. Ah, no, Adán y Eva. Ok. Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva, 5, 4, 3, 2. De Adán y Eva. Adán era de color negro. Eva era de color blanco. La unión de ambos ha producido una humanidad gris. Ya. Ok. tiempo real, por favor. Hermano, vamos a dejar que continúe el hermano Mao. ¡Filel, mi alumno preferido! China ama a Cuba. China y Mao aman a Filel. Pero Mao, personalmente, ama a Filel. ¡Filel, ¿cómo se va? ¡Filel! 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 ¡Filel, Filel! ¡Filel. ¡Viva! ¡Filel! ¡Filel! Yo quiero decirle a mi hermano Mao que Fidel ama a Mao. Cuba entera ama a Mao. Y aquel que no ha mamado No es cubano, chico No es cubano ¡Viva, mi hermano! 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 ¿Ves? Ahora miráme Te voy a leer este otro Espérame aquí ¿Dónde está? Acá está Acá está, miráme Cuando llegue el juicio final Decía el predicador Habrá Rayos y truenos Los ríos se desbordarán Vendrán inundaciones Y terremotos Y del cielo ¡Del cielo! Lloverá fuego Entonces Ese día no va a haber escuela ¿Verdad, padre? ¡Sálgase! ¡Uy, qué pasó! ¡Qué pasó el sorte De estos vatos, espérame ¿Qué pasó el sorte? Mire, mi general Vamos a hablar de hombre a hombre Sí, mi general ¿De acuerdo? De acuerdo Me llegó la noticia De que se llevó usted a mi mujer ¿Cierto o no es cierto? Pues cierto Y también se llevó a mi hija ¿Eh? Pues sí, cierto, mi general Y no conforme con eso Se llevó a la Lupe Pues la mera verdad Sí, mi general ¿Y qué? Para mí no hay nada Oye Oye, Cornelio Para ti que más importante Las mujeres O el vino El blanco O el tinto ¿Doctor, ya? Ya, sí ¿Puedo ver a mi marido? Claro, cuando usted quiera Pero cuidado con su resfriado ¿Qué? ¿Lo puedo contagiar? No, usted puede empeorar La morgue está muy fría Perdón ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Tornal? Entonces empezaba Doctor, doctor Hay un hombre Hay un hombre en el pecho De la sala de espera ¿Qué hacemos? ¿Qué hace ahí? Pues está colgado de la lámpara Porque dice que se cree El hombre foco ¿El hombre foco? ¿Sí? ¿Qué hacemos, doctor? ¿Lo quitamos? No ¿Por qué? Porque nos quedamos sin luz Ya listé Ya está lloviendo Ahorita nos vamos Oye ¿Cómo cuánto le echas Al terrenito Es que voy a comprar Ahí en Hanostock ¿Te acuerdas De lo que te platiqué? Sí, que suave Son 200 metros cuadrados Miramontes ¿Cómo cuánto le echas, eh? Pues mira Ojo de buen cubero Viendo el terreno Como está Y ahora sí Que si te fijas En la cimentación Y todo Ahora Si te haces ojo de hormiga Pues te lo dan barato Lléveselo, señor policía Ya déjelo Pero no se salió con la suya, eh En cuanto entré al elevador Yo sabía que iba a robar ¿Y cómo lo supo? ¿O cómo le pidió su hijo? Pues no te olvide que todas las mujeres Tenemos un sexto sentido No, pues sí No, pues sí ¡Vale, jale, 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 jale! ¡Vamos, señorita, bravo! ¿Quiere usted que yo ni me la solí? Pues ya le dije, amigo Sexto sentido Sexto sentido No, pues ni hablarás Oiga, ¿y usted sabe por qué Dios les otorgó un sexto sentido a las mujeres? No, ¿por qué? Pues porque sabía que iban a perder el quinto ¿A qué piso, señorito? Es la primera vez en la vida Que un guisado de esta Rigoberta, mi esposa ¿Sabe bien? Pero no se lo voy a decir para que no Crea que la quiero esta Leodegario ¿Me quieres decir por qué te estás comiendo las croquetas del perro? ¡Con razón! ¡Leodegario! Mira Remedo de hombre Aquí me doy cuenta que tú Y Margaret Tachos Te parecen tanto No veo la relación entre esa señora y yo ¿Se puede saber en qué nos parecemos? Bueno, pues en que Margaret rompió récord de permanencia en el poder Y tú Récord de permanencia en el No poder ¿Cómo le va, señor? Bueno, doctor, buen día Tome asiento, tome asiento ¿Y la señora Rigoberta? ¿Yo qué sé de Rigoberta? Idiota esa Qué bueno que me la recuerda, además Ahorita que no está aquí le quiero pedir un favor Lo que usted quiera Mire, le suplico, por favor Que nos haga las cuentas por separado Y no es por el dinero Usted sabe muy bien que no es por el dinero Por supuesto A mí me sobra Me deprime Me deprime ver nuestros nombres juntos en todos los recibos Rigoberta es mi nombre No, no, no Rigoberta En serio Usted tiene una novia que se llama el Rigoberta Usted no sabe que me agarró un drogado ¿En serio? Buenaventura Me agarró un drogado ¿Drogado? Su madre, su padre, toda su familia En serio ¿Drogado o endrogado? No, drogado No, no, no se burle Drogado 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 De droga Bueno, no se preocupe Si ese es su deseo Las cuentas por separado Perfecto ¿Pero de dónde está ella? Yo qué sé Creo que se rodó por las escaleras ¿Cómo? ¿Y usted no hizo nada? ¿Y qué quiere que haga? ¿Pedirle a Cero que se matara? ¿Cómo no? No Mírala A ver a qué hora A ver a qué hora ¡Ajá! El doctor tiene su tiempo Pero señor No, 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 no Por favor Si viene lastimada Ella de la... ¡Ah, cállese! ¿Se siente tan bien? Te está hablando el doctor Te está hablando el doctor ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me refiero! ¡Ámale! ¡Me voy a asignar! ¡Me voy a asignar, doctor! ¿Eso qué quiere? ¿Eso está llorando? ¿Me parece que se está riendo, lleno? Déjela, es una catarse ¿Qué catarse? Que lo saquenlo, señora Sáquenlo todo Se está hablando Que saques todo Sáquenlo todo Bueno Y usted no ha tenido Ciertas descargas emocionales Como la que está expresando ¿Cómo no? ¿Qué le hacía antes conmigo? Porque ella me pega siempre Vea eso, veala, por Dios Vea cómo puede estar Alguien enamorado de esto No, no Lo que sí puede hacer Es bajarle puntos En su poder ¡Ay, cállese! Qué bueno que la golpeó La voy a demandar, señora No, no No, un momentito tampoco, ¿eh? ¿Usted cree que yo te escucho la o qué? Porque mi mujer no está desgraciada Yo tengo nombre a mi lado Sí, señora Eso es lo que quería escuchar de ustedes ¿Qué? Se están poniendo de acuerdo en algo Esto es una cosa maravillosa Cállese la bocota No, no No, no me aventaste No, no me aventaste No, no me aventaste Lo de gallo Lo de gallo no me importa Por favor, señor Calma, 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 calma Por favor Deténgase Deténgase Señor, deténgase Por favor Hágalo por mí 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 ¿Qué? ¡Leodegario! ¡Ah! ¡Leodegario! 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 ¡Leodegario, por favor! Rigoberta y Leodegario ¿Eh? De acuerdo Hoy celebramos Diez años de casados Y es el mismo tiempo Que mi odio hacia ti Ha ido creciendo ¿Te das cuenta Que esta es la segunda vez Que te dirijo la palabra Desde que dije sí En la iglesia? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y obviamente No te la dije a ti Se la dije al cura Que nos casó Yo creo que aguantar Diez años casado Con una cacatúa Me da derecho Decirte que eres una vaca Una cacatúa Y una burra Simplemente eso es lo que eres Cretina Y no una santa Que andas ahí Pregonándole a todo el mundo Que eres santa Santa de así Fíjate Santa una vaca Arrepía Hipócrita Y medidora Ahí andas calculando todo siempre Andas por los lados Así No eres directa Nunca eres directa Te tardes lo que te tardes Guacamaya Degenerada ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Cacatúa ¿Sabes que eres muy fea? Y eres una cotorra En serio Te advierto Que cuando cumplamos Nuestro veinteavo aniversario Hablaremos otra vez De todo esto Mira, es más Voy a ir al baño Y ojalá que cuando regrese Le juro y le pido a Dios Que ya no estés aquí Ay, Nicolásito Mi eterno Nicolás Si no llegó a serme la sorda Desde que lo conocí Definitivamente Nuestro matrimonio Hubiera sido un fracaso Buenas noches Tú Fea eres Enano de Blancanieves Cretina Pareces bruja desgraciada Chango de Chapultepec Mandril de agua podrida Estás horrendo Espantoso Es más Me asustas Y además de todo Calvo Precisamente me quedé Calvo de tanto susto Contigo El pelo se me ha caído Nada más de verte Diario Cacatúa Estúpido Estúpido ¿Por qué no te quitas la mosca Que tienes aquí, eh? Me tiene arte esa mosca De verte la diario Durante diez años Yo no sé Qué estaba pensando Cuando me casé contigo Malditos errores Malditos errores Que cometemos todos ¿Cómo no le hice caso A mi madre A mi padre, de veras? Me lo quito Cuando tú te quites El azotador Que traes en la boca Hasta ahí Estás calvo De ahí Y yo no te digo Donde estás calva Por respeto Buenas noches Madre de siete hijos Buenas noches Padre de uno Señorita Lozano Señor Gutiérrez ¿Qué es esto? Ay, jefe Pues usted me dijo Que quería que me llevara bien Con todos los empleados ¿Quién le entiende? ¿Para eso les paga? No, jefe ¿Cómo cree? Esto lo hacemos totalmente gratis Ahorita nos ponemos a trabajar Ahorita mismo se me largan ¿Entonces ya no lo atiendo? ¿Qué pasó, Miramontes Con lo que te dije? Préstame ese dinero Por favor ¿No ves que ando bien apurado? Tú ya ni la voz la perdonas ¿Por qué, Miramontes? De plano No estás viendo el temblor Y no te encasma, ¿no? Préstame ese dinero No, por favor, Miramontes Préstame Lo necesito mucho No, mano Mira, de veras No te ofendas Cotonetito Pero si te presto ese dinero ¿Cuándo vuelvo a ver mi dinero, mano? Vas a ver, Miramontes Vas a ver ¿Qué pasa, Miramontes? No te ofendas ¿Qué pasa, Miramontes? ¿Qué pasa, Miramontes? ¿Qué pasa, Miramontes? No te dejes No sé cómo pasó, algo en mí ya cambió y he dejado de amarte Ya no siento el dolor que sentí aquella vez Cuando oí de tu voz que ibas a abandonarme No sé cómo pasó, pero ya no preciso en tus ojos mirarme No sé cómo pasó, de mi pecho el amor se salió de repente Y hoy que vivo sin ti para ser feliz, solo falta olvidarte Olvidar, olvidar esas noches de amor que contigo viví Olvidar, olvidar tus entregas, tus besos y tu sonreír Olvidar, olvidar que tú fuiste el amor de mi vida y siempre lo serás Para ser feliz, para vivir feliz, solo me falta olvidar Olvidar, olvidar tus deseos y tu sonre Olvidar, olvidar tus deseos y tu sonre Olvidar, olvidar esas noches de amor que contigo viví Olvidar, olvidar tus entregas, tus besos y tu sonreír Olvidar, olvidar tus deseos y tu sonreír Olvidar, que tú fuiste el amor de mi vida y siempre lo serás Para ser feliz, para vivir infeliz solo me falta olvidar, solo me falta olvidar, solo me falta olvidar.